Nos hemos encontrado con Rafael Díaz-Cárraga, pero yo no tengo muy claro de qué es, de dónde vienes, no te sitúo. Hola, chica. Eso nos va sonando más. Y si tenemos esta pista, evidentemente estamos hablando con el actor de doblaje de Kratos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo la Gamergy hoy? Pues bien, la verdad que yo no era muy habitual de todos estos eventos, pero desde hace un par de meses que he empezado a tener este contacto con los jugadores, con la gente que sigue todos estos videojuegos con mucha pasión y la verdad que esto me ha animado mucho a ser partícipe también de todos estos eventos. Y hoy estoy aquí precisamente un poco porque estamos con un proyecto de dragones y mazmorras y doblaje, con lo cual todos voces absolutamente muy conocidas, muy reconocidas. Y que hacemos partidas en directo, en Twitch, los domingos por la tarde. Nuestro canal es DNMND. ¿Apuntad, apuntad? Exactamente, para que lo apunten y para que nos sigáis porque, bueno, estamos iniciando todavía el proyecto, todavía somos poquitos, pero bueno, estamos intentando mejorar tanto en el rol como, digamos, en las cuestiones técnicas de la retransmisión en directo que conlleva, ¿no? O sea, tanto en el tema del sonido como el tema de imagen. Bueno, yo es que soy muy friki del rol, efectivamente, concretamente de Unions and Dragons llevo desde que soy una enana roleándolo y entonces me hace muchísima ilusión que un proyecto como el vuestro salga adelante y que haya gente dispuesta a tirar de esto para adelante, aunque conlleve, pues eso, ponerse las pilas con Twitch, con todo, así que la verdad que apuntarlo. Respecto al doblaje de Kratos, yo creo que está considerado como el mejor que ha habido en esta saga de juegos. ¿Cómo te sientes cuando te dicen ese tipo de cosas? Pues un poco hilando con lo que te decía al principio, yo no era muy consciente de... He hecho otros personajes que tienen mucha relevancia en el WoW, en el Warcraft, y bueno, desde que me he puesto, he abierto la cuenta en Twitter, pues ha sido hace cosa de menos de dos meses y la verdad que me han llegado muchos mensajes, algo para mí extraño, pero que me hacían llegar mensajes en los cuales me significaban mucho los sentimientos que había provocado, digamos, pues con algunas frases determinadas o con algunos personajes concretos, y esto la verdad que a mí me ha cogido un poquito de sorpresa. No tenía mucha relación con las redes sociales, no tenía mucha relación o no tenía otro cauce de recibir por parte de la gente que los juega, pues las emociones que les había causado, ¿no? Entonces a partir de ahora, quiero decir, tanto por el Twitter, pues como otros cauces de redes sociales, los estoy recibiendo y eso la verdad que me alegra mucho, porque es mayor satisfacción que saber que tu trabajo provoca emociones, pues yo creo que no la puede haber. Yo creo que ese es el tema, de ver cómo la gente joven te ha sabido en Twitter, te está explotando el Twitter y son mensajes positivos. Yo creo que todo el doblaje español en general está súper, súper bien. Creo que me ha parecido un detalle que en el juego aparezcáis, aparezcan vuestros nombres, realzándoos, porque siempre ha estado como un poco en la cortina de atrás, ¿no? Sí, bueno, creo que es una cuestión histórica, ¿no? Creo que ha habido en esta profesión, que surge en los años 30, ¿vale? Sí, no en el franquismo, surge durante la época de la República. Siempre ha habido una especie como de no mezclar, digamos, la imagen nuestra, sino que lo único que se conociera fuera la voz y que lo importante eran los personajes. Yo hasta hace unos meses o un año era más o menos de la misma opinión, hasta que yo empecé a entrar un poquito en Internet y al ver que mi vida, mis trabajos, están todos colgados en la red y yo no había subido absolutamente nada, pues dije, bueno, esto tengo que ser partícipe, que menos, ya que soy el protagonista de todos estos datos, pues quería ser el protagonista. Entonces, en la profesión todavía hay mucha gente que piensa o que opina que debemos estar al margen. Yo creo que en la época en la que estamos es un poco absurdo, porque es que estamos aunque no queramos. Y el hecho de poder compartir con los aficionados, los gamers y tal, poder compartir, pues, eso, el cariño que te lo demuestre y todo eso, yo creo que es muy agradable y que eso no se puede desaprovechar. Es maravilloso, los tiempos han cambiado, nos hemos modernizado y eso a lo mejor nos ha juntado aún más. Entonces, yo creo que tenemos que arrimar todo el hombro y ser una familia. Pues muchísimas gracias, Rafael, encantada de conocerte, de contar con tu voz. Y bueno, nos vemos muy pronto. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.